Por petición popular. Democracia para ti. Esto no es como las elecciones que luego pactan. Aquí es entre tú y yo, el público. Levántate por la mañana y sonríe. Mírate en el espejo y repite. Soy la persona más guapa del mundo y nada va a detenerme. Cuando desayunes, evita el teléfono y lee un poema reconfortante. Así tu día estará impregnado de sabiduría. En el autobús, muéstrate solicita y ayuda a quienes lo necesiten. Cuando llegues a tu trabajo, intéresate por tu tarea y que tu energía infecte a las que te rodean. Pero si llegan momentos de estrés, imagina un verde prado y trata de olvidarte del metano que expulsan las vacas y que es contaminante como esas cápsulas de Nespresso que desayunas. Como ese autobús que pillas para ir a ese trabajo en el que la única ética es hacer dinero. Respira, no mires al hombre que se pudre en la Gran Vía. No consultes los datos del paro. Deja de escuchar sobre la corrupción, sobre la guerra en Siria, los naufragios en el Mediterráneo. Vuelve a casa, tómate un ansiolítico. Haz algo, joder. Que no te joda el día. La realidad, con lo bien que tú estabas, preocupándote por el estado de las gallinas de las que te comes los huevos. La realidad, con lo bien que tú estabas,